Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Cristiana Chamorro asegura que Daniel Ortega pretende inhabilitar el proceso electoral de noviembre próximo. Comisión de Justicia Preocupada Ante Violación Institucionalizada, acompañada de leyes punitivas en el país. Programa Mundial de Alimentos donó a Nicaragua más de 800 toneladas en aceite de girasol y harina para reforzar merienda escolar. Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo trabaja con 783 familias en seguridad alimentaria que fueron afectadas por fenómenos naturales en Nicaragua. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.